que las tropas de la federación a través de los lances te destruyan 4 s 304 sistema de defensa pues antiaéreo 4 de la era soviética en estos tiempos en un solo día y además te destruya el famoso vehículo autopropulsado del cañón autopropulsado guepa alemán te lo destruyan igualmente tú tienes que poner las barbas en remojo porque si tienes ya semanas y meses diciendo que se están agotando las reservas de misiles antiaéreos el mismo pentágono digo que quedaban dos o tres semanas solamente de reservas de misiles antiaéreos sobre todo esos 300 si no te llegan suficientes armamentos occidentales si ya prácticamente no tiene suficientes armas para la famosa contraofensiva que no es más que una apuesta de marketing del comediante para tratar de alargar y mantener activas esperanzas de las tropas y de sus patrocinadores a una tragedia es una tragedia desde todo desde todo punto de vista utilizando los lances que son vehículos kamikazes rusos que son probablemente el mejor kamikaze que está ahorita en la actualidad no fallan estos estos vehículos kamikaze plateado le tienen un miedo tremendo y se llevan por encima con una precisión grandísima y si a esto le agregas si a esto le agregas todo lo que ha venido lanzando la federación contra los combustibles contra el alto mando militar a las sombras contra la picadora de carne tragando terreno en cada uno de estas ciudades fortalezas en el donbass le agrega le agregas la desconfianza de los patrocinadores de muchos patrocinadores le agregas la tardanza en entregar estas armas lógicamente tiene que ser una tragedia que de estos s 400 de la era soviética eso s 300 perdón que son digamos lo que tiene allí a mano ahorita mismo el comediante que le quiten cuatro de un solo tajo a través de los lances y además un auto propulsado guepa es una tragedia definitivamente y esto marca esto marca amigos de sin mentiras el principio del fin el principio del fin de lo que estamos viendo unas fuerzas armadas del comediante anquilosada que no logran contener el avance de las tropas rusas y que mucho menos les llega a suficientes armamentos y que ellos lo que llegan además lo negocian en el mercado negro o se lo roban a través de la corrupción lo dejamos hasta aquí muchas gracias hasta la próxima